Número 1, EBTV. En 2023 nos consagramos como el medio de mayor alcance en toda Venezuela. Millones de vistas a nuestros contenidos son expresión de confianza y fidelidad de quienes saben que estamos juntos en la misma lucha por la libertad y la democracia. Número 1, EBTV. Es la información, la opinión y el entretenimiento con mayores seguidores en toda Venezuela. Nuestros prestigiosos talentos sin censura y compasión también expanden su audiencia a toda Iberoamérica. En TV de Miami y en el Registro Global de Plataformas Digitales. Indetenibles. Certificado. Mes a mes. De más a más. EBTV es número 1. Donde tú estés. Otro nivel.